Para nosotros sería un punto a favor, porque el tener agua, el tener luz, el tener donde quedarnos. Dormir con seguridad, cosa que ahora mismo siempre parece que estás un poco prestado, que tienes la sensación de que va a venir la policía y te va a decir algo. Sobre todo que se habiliten zonas para acampar, ya que hay muchas personas, nosotros al menos de Gran Canaria, pero hay muchas personas de todas las islas que escogen esta isla para acampar y pasar el verano.